Esto es grave, es decir, la manipulación mediática es tremenda. Vamos a verlo de manera abierta. Gracias, Becchio, por la suscripción. Fijaros, está simplemente con el jasta Sanidad Pública, como veis. Fijaros, esta manifestación, y eso lo vamos a ver, mejor dicho, esta de la derecha, ¿vale? Este es el paro de transportistas, esto que estáis viendo a la derecha. Esto ha tenido muchísimo, cuando digo muchísimo, muchísimo más dedicación. De hecho, tanto Susana Griso como Ana Rosa han abierto con este tema, que le han dedicado más de media hora. Y han entrevistado a Manolito, a toda esta gente que vemos aquí, ¿vale? Le han dedicado el primer bloque y luego han hecho diferentes retransmisiones, varias, tres, cuatro retransmisiones, tanto en Ana Rosa. Eso digo que son. Hay un duopolio, pero curiosamente llevan a los mismos invitados, a los mismos tertulianos, a los mismos políticos. Tienen las mismas narrativas, tienen el mismo agenda setting, tienen el mismo orden en las noticias. O sea, diría que están controlados por el mismo director general de comunicación de propaganda. Concretamente, al día siguiente, lo que yo he analizado, y ahora vamos a ver también, es cómo se ha dedicado Telecinco y Antena 3, que son las dos televisiones más vistas en España, en sus programas matinales. Entonces, esto le ha dedicado el doble de tiempo y con varias retransmisiones y ha sido el primer bloque. Es decir, algo totalmente lamentable. Ya sabéis que, nos lo comentaba Basilio, ¿no? Que esto al final, la plataforma, aunque se llama de transportista, solamente hay 100 personas afiliadas y que en votación de esa asamblea, que son 100 personas o algunas más, han votado el 80% para que se hiciera la huelga. Pero bueno, entre otras cosas, el que lo organiza, Manolito, Patilla, no sé cómo le llaman, él no tiene ni camión ni tiene licencia, pero sí que tiene una, no sé si afiliación, pero se le ve en actos de Vox históricamente, en varias ocasiones, en actos de Vox tiene vinculación con Vox, ¿vale? Y parece que esta convocatoria, que no hacía Basilio, que no tenía mucho sentido, el Patilla le dice, me comentan por aquí, sí, Manolito, el Patilla, ¿vale? Bueno, claro, nos decía que hay 100.000 empresas de transportistas y que es lamentable que un grupo afín a Vox, con 100 personas, se le dé tratamiento principal en todos los telediarios, en todos los programas, como, es decir, que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y aquí veis el tamaño, bueno, el otro tema es que aunque le han dedicado menos tiempo, tanto en Antena 3 como en Tele 5, no han entrevistado a ninguna de estas personas, es decir, aquí han entrevistado a estas personas, ¿vale? No han entrevistado a otro tipo de personas, más allá de los tertulianos, y de aquí, imaginaros a quién, a quién han invitado tanto a Antena 3 como a Tele 5, pues a ninguna de estas personas, a ningún médico, a ninguna de las formaciones políticas o sindicatos que apoyaban la manifestación, sino al consejero de Sanidad de Madrid. Esto es grave, es decir, la manipulación mediática es tremenda. Igualmente, antes de ir con el trato mediático, vamos a ver, bueno, aquí veis, ¿no? Con qué ha arrancado, luego lo vamos a ver, de hecho he publicado un vídeo, pero fijaros. Había gente. No se pueden decir lo que sea, pero creo que había un rato, ¿eh? Ahí tenemos más imágenes. Bueno, gente, gente había para parar un rato. Les digo que no he buscado ninguna imagen, estoy viendo un poco el timeline. Bueno, muchos artistas que se sumaron, yo creo que eso también fue un bug. Luego vamos a ir con las declaraciones de Ayuso. Como no puede ser de otra manera, hubo fake news y fijaros. Ya sabéis este medio de puntual 24 horas que, bueno, urgente, pinchazo en la manifestación contra Ayuso por la sanidad pública madrileña. Este lo vemos reiteradamente como bots difunden este tipo de contenido. Y vemos que esa fue la primera retórica, la primera estrategia comunicativa. De hecho, aquí vemos a un diputado del Partido Popular, fracaso de asistencia, lo justifican por boicot de refe para acudir a las manifestaciones de Pueblo, la refe de Etiana Sánchez, el PSOE y Podemos, no sé qué. Bueno, la culpa de Ayuso. Pone aquí una imagen, bueno, pues interesada. Y, claro, aquí vemos, claro, la cantidad de gente, es decir, no sé, fracaso de asistencia no ha sido, ¿vale? De hecho, debe ser la mayor en tiempo. Bueno, ahí cambió la estrategia, este mismo cuenta falsa, ¿no? Que se hace pasar por un medio de comunicación. Pero que suele tener tweets con miles de retweets, ¿no? Con cuentas falsas y que luego a veces, pues cuentas reales también difunden. Urgente, PSOE y Unidas Podemos habían fletado más de 200 autobuses por toda España para poder llenar la marcha contra Ayuso por la sanidad pública. Bien, no pone ninguna prueba. Y, de hecho, lo que sí vimos son muchísimas imágenes. Y toda la gente que estuvo, es decir, todas las estaciones de metros, todas las estaciones de cercanía totalmente petadísimas, ¿vale? Así que, bueno, eso sí que lo vimos. Y, bueno, ¿cuál fue la tercera fase? Bueno, pues, esto es publicaciones de las oficiales del PP de la Comunidad de Madrid financiando la sanidad pública de las Islas Vírgenes. Atención, ¿eh? En fin. Y luego, retuiteando, retuiteando esto. Son los mismos que boicotearon el Zendal y ahora boicotean la jurencia. Ni les importa Madrid, ni les importa la vida. Son la izquierda pancartista. Fijaros cómo arrancó Espejo Público. Lo único que pedimos es que la ley que el mismo gobierno aprobó, que la haga que se junte. Estoy trabajando, estoy sufriendo, y un camión parado vale mucho dinero, pero no tenemos otra. No sale para ahorrar ni para nada más. Una ruina. Muy buenos días. Ya está en marcha, ¿eh? Desde la medianoche el paro de transporte. Veremos qué seguimiento tiene y si es masivo, como en marzo, las pérdidas a las puertas del Black Friday o de la Navidad podrían llegar a los 600 millones semanales. Pues sí, durante toda la noche los camioneros y camioneras que veis aquí han estado durmiendo en sus vehículos para... Bueno, ahí veis con las banderas españolas de... No sé, bueno, pinta lo que pinta, ¿vale? ...manifestarse hoy. Hemos pedido aumento de inspectores para que sean efectivas las inspecciones. Ya ha arrancado el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera. Se calcula que justo en este momento esta huelga podría costarle a nuestra economía 600 millones de euros al día. La manifestación en Madrid a favor de la salida... Vale, aquí pongo, fijaros, cuando habla de la manifestación que dedicó mucho menos tiempo y más adelante que el tema del paro de transportistas, de Manolín El Patilla, fijaros cómo adorna y de qué habla. ...pública y en contra de Ayuso, son como dos manifestaciones juntas, también comienzan a aflorar los problemas de la sanidad en el resto de España. En Galicia faltan médicos y hay listas de esperas de dos semanas. En Cataluña los profesionales de urgencia se quejan de los bajos salarios. En Navarra el sindicato médico amenaza con huelga en febrero. En Aragón están colapsadas las listas. En Murcia la pediatría atraviesa una situación complicada. En Valencia los sindicatos denuncian esperas de pacientes para subir a planta. En Baleares faltan casi 900 médicos en atención primaria. Y en Cantabria hoy deciden si mantienen la huelga. Por otro lado, el presidente del gobierno rebajará la pena de sedición de 15 a 5 años para que sus socios de legislatura ayuden a aprobar los presupuestos. Madrid está entre las cuatro comunidades autónomas que... Es decir, habla de los problemas que tienen todas las comunidades autónomas menos Madrid. Y luego, una cosa que hizo tanto Ana Rosa como Susana Griso es no darle voz a los que convocaban la manifestación, a los manifestantes, ni a los médicos, ni a los políticos, ni a los sindicatos. Se lo dio a quien la está liando parda para que se defendiera. Espera en tu momentito. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma. Hola, muy buenos días. Madrid es entre las cuatro que menos invierte en sanidad... Acaba de dar el dato... No, entre las cuatro es la que menos invierte. ¿Por habitante? Bueno, yo le voy a dar el dato correcto. En términos absolutos, ese dato que se da, lo que no valora es todo lo que acompaña a ese dato. Es decir, no dice que el dato sea falso. Es más, no es entre las cuatro, es la que menos. ¿Vale? 1170 euros. Pero fijaros, tengo aquí abierto... Vamos a ver, tengo aquí abiertos los programas de Ana Rosa. Vemos que los primeros 15 minutos... Lo veis abajo a la izquierda. Hasta aquí habla del paro. ¿Vale? Hasta aquí. Luego, dedica 45 minutos... A la sedición. ¿Vale? Aquí ya empieza a hablar de Sanidad en el minuto 57... 56... Y a los cinco minutos ya entra el señor este que estáis escuchando. Enrique Ruiz Escudero. Y fijaros... Está 12 minutos de entrevista... Y luego dedican otros cuatro... Cinco minutos. Y luego ya... Otra vez el paro. Aquí vemos a Manolín. Esa mierda... Porque es que no hay que asignar. ¿Veis? Otros 10 minutos. 15 minutos más. ¿Vale? Es decir, que al final... Y luego vuelven a... Vale, perdona. Es decir, entran cuatro veces con el asunto. Y ahora vamos con... No sé si lo veis. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Vale. Aquí exactamente igual. Fijaros. El programa de... Este es el principio. ¿Veis? El tema del paro. Todo el principio. El tema del paro. 20 minutos. 23, 25. Este es peor que el de Telecinco. Vale. 25 minutos de inicio. Luego hablan de otro tema. Vale. No, siguen. Vale. Sanidad. Vale. Y de la sanidad... Imaginar a quien entrevista... Bueno, a este le dedican 10 minutos. Que hablan de... Ah, no. Ya están hablando de malversación. Vale. Y vuelven a hablar de la sanidad. Y fijaros a quien invita. Otra vez a Enrique Ruiz Escudero. Es decir, que bueno, en este caso hablan 15 minutos, 5 minutos de entrevista. Y en el otro hablan 15 minutos, 10 de entrevista a este señor. Y luego le dedican 40 minutos. Aquí vuelven a hacer varias conexiones con el tema de los transportistas. Pulso de transporte. Hacen como varias conexiones a lo largo del programa. Otra vez, mira, más adelante. Vuelven a... Bueno, fijaros, Carlos. Pues, en fin. Este ha sido el tratamiento. Bueno, lo que ha dicho Ayuso. Imaginaros de qué ha podido... ¿De qué ha podido hablar? En primer lugar, mi respeto a los manifestantes. Madrid es un lugar de libertad donde tienen cabida todas las manifestaciones legales. El día anterior hubo manifestaciones contra el PSOE por la ley trans. Y parece que en estos días también habrá manifestaciones contra el Gobierno por los transportistas. Y todos merecen mi respeto. Otra cosa es la manifestación de ayer, que no fue en defensa de la sanidad pública, sino para buscar un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierda, en la Comunidad de Madrid, debido a la debacle que va a sufrir el Partido Socialista. Si hubiera sido una manifestación únicamente por la sanidad pública, no duden que hubieran acudido dos millones de madrileños. No conozco un solo madrileño. Vale, no ha sido una manifestación por la sanidad pública porque no han ido dos millones de manifestantes. Bien. Guay. La otra frase de Isabel Díaz Ayuso, evidentemente, ETA. ¿Cómo no? A la impunidad. Estos días también nos enteramos de cómo se da orden de no seguir investigando los crímenes de ETA y que nadie se deje engañar porque ahora ETA no mate ni salgan en Cataluña a destrozar coches de policía y retener a funcionarios refugiados en edificios. Decir la verdad y hacer cumplir las leyes que ampara a todos es la verdadera forma de ser leal a Cataluña y a toda España. No la cultura de la impunidad. Estos días también nos enteramos... Bueno, nos enteramos que ETA está más fuerte que nunca. En fin. Esto es de lo que ha hablado, ¿no? Que esa money no era contra... De hecho, un poco siguiendo el argumentario de Ana Rosa, esta no tiene nada que ver con la sanidad pública, si no hubieran ido dos millones de personas, ¿vale? También había un tuit por ahí del PP que decía que no había ido ni el 1% de los madrileños. Bueno, es decir, a ver, un poco la trampa yo creo que lo que querían era precisamente... Bueno, pues que empecemos a echar cuenta, pero evidentemente es como lo de los 200 autobuses. Si hubieran ido 200 autobuses de fuera, como dicen, realmente no supondría ni el 5%, claro. Imaginaros que sean 200.000. Bueno, no voy a poner a echar cuenta, pero evidentemente entre 200.000 y 600.000, que son las dos cifras que hay, ya son mucho más del 1% y del 10%. Es decir, que también mienten, pero la gente quiere que se ponga como a contar o que entre en el marco de cuánta gente fue del porcentaje de la población total, ¿no? Sabemos que la gente es muy comodona para esto, ¿no? Os voy a... Vamos con mis programitas. Venga, comparto pantalla. Vale, fijaros, yo lo que he hecho aquí en este gráfico es analizar la conversación sobre Ayuso, pero no todo Ayuso, que eran como un millón de tweets. De hecho, vamos a ver todos esos tweets. Pero aquí lo que he analizado es yo voy con Ayuso, o yo con Ayuso, ahora no recuerdo. De hecho, bueno, antes de ver esto, pero lo dejo aquí aparcado para que veáis lo que vamos a ver. Vamos a ir con los hashtags. Vale, fijaros. Este es yo con Ayuso, ¿vale? Ahí veis el pico. Ahí veis el pico tremendo. Bueno, evidentemente, el día de la mani y al día siguiente, que es hoy. ¿Vale? 14.900 tweets. También está... Ayuso dimisión. Tuvo muchos más. 74.500, ¿vale? También el pico. El día de ayer. Esos son los hashtags que yo analizé. Y Ayuso, vete ya, ¿vale? Que tiene unos 30.000. Pero fijaros la conversación completa de Ayuso. Esta no la analicé porque eran como demasiados tweets. Y ahí veis 872.000 tweets. Evidentemente, tiene más conversación los días anteriores. Pero veis que este día es el día que tiene más conversación. Incluso, fijaros, el tweet con más retweets es de un amigo nuestro. Bueno, varios amigos, fijaros. Bueno, todos son amigos. Rubén Hood. Vamos a abrirlo. Fijaros el tweet este. Según Ayuso, eran unos cuantos médicos de izquierda, ¿no? Con esta imagen. 11.000, 34.000 likes. Pero fijaros el resto, ¿no? Bueno, los de Manuel Rico, que son otros días. Manuel, perdón, Carlos Barden. Jesús Cintora. Y luego vamos a ver, curiosamente, quién apoya. Precisamente Vito Quiles y los Girauter. Macarena Olona. De hecho, fijaros. Y lo vamos a ver más en el gráfico. Yo con Ayuso, si nos vamos a ver quiénes son la gente que le ha apoyado. Y nos vamos a los tweets con más retweets. Fijaros qué gente ha apoyado. Es decir, no están los del PP. Fijaros que los que están aquí son Macarena Olona, Girauter. Que sabemos ya, menos él, menos Girauta. Todo el mundo sabe que es el propio Girauta. Que se hizo pasar su cuenta a la de Girauters. Y luego José Manuel Soto. Pero vemos que la gente del PP no ha usado el hashtag. No es una campaña organizada por el PP. Sino por estos de la batalla cultural en la cual está Ayuso. Y bueno, con esta gráfica que lo había, pero que es muy llamativa. Nos vamos a la gráfica esta. Aquí solamente he analizado los hashtags que es AyusoDimisión. Son 80.000 tweets. AyusoBeteYa son 27.000. Y 16.000 yo con Ayuso. Bansky, esta cuenta, ponía la imagen... De hecho, bueno, espérate, lo vamos a ver para que veáis al completo. No solamente las cuentas de izquierda, sino las cuentas de... Vale, aquí. Si nos fijamos en AyusoDimisión, fijaros, el tweet... Fijaros. Gracias, Hans Oleaga, por el regalo de suscripción a Xmite. Bueno, aquí están todos los tweets. Fijaros que precisamente Bansky... Bansky es una cuenta de derecha o de ultraderecha. De estas que suelen difundir este tipo de contenido. Fijaros que al final lo que ha hecho Bansky es poner... Si no, bueno, abrimos su cuenta. Lo que han hecho es poner varios tweets usando el hashtag. Entre otras cosas, pues difundiendo... Bueno, ya... Difundiendo contenido de Franco, arreglado, memoria histórica... Bueno, este tipo de contenido, ¿vale? Todo bien. Fijaros. AyusoDimisión. Este tweet tiene 3.700 retuits. Y lo que usa es una imagen que la difundió Negre. Una imagen de 1990... Perdón, de 2018. De hace 4 años, ¿vale? Pues esta tiene varios tweets como estos, ¿vale? Por eso aparece tan en grande usando AyusoDimisión, ¿vale? Pero si nos vamos a la conversación... Por eso aparece tan grande... Aquí vemos... Bueno, pues muy repartido, ¿no? Félix López Rey, Agustín Moreno... Cazatalentos... Bueno, vemos... Podemos incluso agrandar... James Robbins. Vamos a ponerlo así para que lo veáis mejor, ¿vale? Estas son, digamos, las cuentas que estaban en contra... Bueno, que más o menos representa 6-7 veces más la conversación a favor de la manifestación... Contra Ayuso, donde destacan... No de manera muy, muy destacada... Pues estas que se ven así más en grande, ¿vale? Está por ahí GMAJ, Cazatalentos... James Robbins, Agustín Moreno... Contexto... Que ha hecho un hilo bastante chulo... Por cierto... De hecho, vamos a poner algo... Y luego, si nos vamos... Que es lo que me llama a mí la atención... La gente que apoya Ayuso... Bueno, esta cuenta Bansky... Que es una cuenta franquista, como habéis visto... Pero fijaros, si nos vamos acercando... Curiosamente... Aparece Girauters... Que ya sabéis que es Girauta... Hablando en tercera persona... De decir... No os perdáis este vídeo antológico de Girauta... Es su propio club de fans... Vemos ahí a Macarena Olona... ¿Vale? Ahí la veis... Vemos a Willy Tolerdo... Que suele ser difusor de... De bulos... ¿Vale? Y aparece Bansky... ¿Vale? Y bueno, me parece como bastante llamativo... Que la propia gente... De... Del PP... No... No haya salido... Eh... Sí que es cierto... Sí que es cierto que... Su secretario general... O el secretario general... De... Del... Bueno, de la Comunidad de Madrid... Haya hecho este hilo... Que me parece tremendo... Eh... Me parece tremendo... Y que no me quería ir tan bien... Sin hablar de él... Porque más o menos... Es en lo que ha quedado... Después de todos los bulos que hemos visto... Que... Que ha difundido... Pues... Creo que... Al final esta es la postura... Bueno... Aparte del comodín de ETA... Que hemos visto a Ayuso... Y decir que... Si no hay dos millones... De madrileños... Eh... Ha sido una auténtica... Dos millones... Tiene que haber dos millones... Si no había dos millones... Era un fracaso, ¿no? Porque hay dos millones de... Eh... Madrileños que le interesa la sanidad pública, ¿no? Y hemos visto también... El... Cómo ha retrocedido el cambio... O cómo se ha recogido cable... Eh... Con el asunto de... Con el asunto de... De... De echar la culpa a los médicos... Y luego decir que no, que no... Que los médicos todo bien... Y que... Son los demás que... Eh... Manipulan... Y que tal y cual... Vale... En fin... En todo caso... Eh... Fijaros... El hilo de Alfonso Serrano... Que es el secretario general... Del Partido Popular de Madrid... En el cual al final... Quiere desvirtuar... Con... Eh... Argumentos... Creo que es súper lamentable... La manifestación, ¿no? En este caso dice... Os ha contado... Eh... Os han contado que hoy Madrid salía a la calle... Y que había una manifestación por la sanidad pública... Pero no querrán... Que veas a qué Madrid se refieren... Y los motivos reales... A los que se manifestaban... Bailo... Bueno... Ahí pone la... La publicación de... De la manifestación... De una publicación de... Un titular del público... Eh... Bueno... Aquí se refieren... En una manifestación... Eh... Agitada por la izquierda... No pueden faltar los preparativos... Y los ensayos... Y claro... Pone de imagen... Eh... Bueno... Los puntos de encuentro... Yo... En varios... A mí... En varios grupos... Me han dado... Eh... Lugares... Donde quedaban... Con amigos... Con organizaciones... Eh... O diferentes grupos de Telegram... Donde quedaban... Para ir junto a la manifestación... Y... Y bueno... No sé qué quiere decir... Pero... O qué quiere decir Alfonso Serrano... Pero sí... A modo que no están acostumbrados a la derecha... Pero... Eh... Pone fotos... Por un lado... De... De... Gente... Quedando... Eh... Coordinándose para ir a la mani... Y aquí un vídeo con lo mismo... Y como... No sé... Bastante ridículo... Dicen que todo Madrid estaba irrepresentada... Pero lo único que se veía eran banderas de los mismos... Y por ahí banderas de más Madrid... De... Pues me imagino que del PSOE... Pegatinas de sindicatos... De... De... De Unidas Poder... Dicen lo que tendrá que ver... Esa izquierda que lleva tres años agitando la sanidad de todos... Bueno... Mmm... Sacarán a gente anónima en algunos medios que a poco querrá que... Sí, pero no ponen el caso... Porque sí que se ha... O sea... Fijaros... Se ha viralizado... O la derecha ha viralizado... Un vídeo... Un vídeo de una... Eh... De alguien que se presentaba por Podemos... Dando... Declaraciones... Y que... Apoyando la manifestación... Pero no salió ninguna tele... Pero lo ponía... Lo ponían como si fuera una tele... Pero era alguien en sus redes convocando la manifestación... Entonces querían... Simular lo que hace cuatro con gente de Vox... Que no lo vemos posteriormente, ¿no? Y bueno... Creo que eso... Eh... Bastante... Bastante descarado... Y aquí dice... Sacarán a gente anónima en algunos medios... Que a poco querrás que... Estarán vinculados a la izquierda política de alguna manera... Y dirán los mantras de siempre... Que lo lleven escrito en grandes casualidades seguros... Son opiniones personales de nada de seguro... Bueno... Esto es una pancarta... No sé a qué se... A qué se... A qué se refiere, ¿no? Dicen que esto iba de sanidad... Y claro... Que todos tenemos derecho a manifestarnos... Especialmente los profesionales sanitarios... Eh... Pero iba de sanidad o de una izquierda que se ha sacado de nuevo... Todo contra Ayuso... Por faltar médicos... A prisión... Eh... Claro... Ayuso, dimisión... Y después... A prisión... Claro... Eh... Evidentemente... Lo de Ayuso, dimisión... Eh... O Ayuso, aprisión... Han sido tendencias... No ahora... Muchas veces... Principalmente por todas las muertes que provocó su protocolo... Es decir... Que realmente es un protocolo... Eh... Negligente... Criminal... Y que... Eh... Según Reyero... Pues ha provocado muchísimas muertes... Entonces... Eso seguramente se tendría que judicializar... Aparte de... El caos que está montando... Eh... En la sanidad pública... Pero... Creo que el argumento es como... Porque pidan prisión... Bueno, se lleva pidiendo prisión... O por lo menos que se judicialice... Eh... El acto criminal que cometió con el... Con... Con la residencia... Evidentemente... Leyes represoras... No nos callarán... Eh... Claro, dice... Leyes represoras, pensionistas, residencias... Pero esto no iba a detención primaria... Bueno... Cuando se va a manifestar... Pues se va con todo... Pero... Mayoritariamente... La sanidad pública... Pero también... Pues no le vas a obligar a la gente... A que no haga otras reivindicaciones... ¿No? Eh... Bueno... Menos gasto militar... Bueno... Había otro tipo de reivindicaciones... Eh... Ayuso mata... Eh... Eh... No... Evidentemente... Y... Vaya... Yo creo que... Si tú jodes la sanidad pública... Eso tiene consecuencias mortales... Pero es que aparte... De manera directa... Eh... Lo ha tenido... El... El protocolo... ¿Vale? Alfonso... ¿Qué se ha herado eres? Son licencias literarias... Nadie está llamando a asesina a Ayuso... Directamente... O White... Vamos a escucharlo... ¿Vale? Ahí tenemos la figura de Ayuso... Asesina... ¿Vale? Se le dice asesina... Y yo creo que esto claramente... Eh... Tiene más la lectura de las residencias... De la... De los 8.000 fallecidos en residencias... Sin que fueran medicalizados... Eh... Impidiéndole que fueran a hospitales a tratarse... Ni las residencias estuvieran medicalizadas... Pero... Ojo... Si te cargas la sanidad pública... También puede conllevar muerte... Eh... Luego... Y luego pone aquí... A ver... Alfonso me dirán... Son hechos puntuales... No organizados como los carteles y pancartas... Que trae la gente a su casa... De su casa... Eh... Bueno... Pues habrá gente que los trae de su casa... Y hay mucha gente... Como en todas las manifestaciones que hay en Madrid... Que... Este... Este buen señor... Que yo... No sé cómo se llama... Pero aparece... En todas las manifestaciones de Madrid... Repartiendo carteles... Eh... Y vaya... Es que no sé qué... A dónde quiere llegar este... Este señor... Es evidente que al margen... Repito... De las legítimas reivindicaciones de los sanitarios... Lo de hoy era un movimiento político de la izquierda... Nerviosa... Y desesperada por atacar a Ayuso... Esto iba de elecciones... Ayuso es nociva para la sanidad... No le votes más... Y bueno... Eh... Es como... Está diciendo una serie de obviedades... Tremendas, ¿no? Es decir... Son las pancartas típicas de toda la vida... Que cuando tiene un componente político... Y evidentemente es una manifestación contra Ayuso... Por las malas políticas... Contra la sanidad pública... Evidentemente... Hay reivindicaciones políticas de no le votes más... Porque se entiende que para que no se vuelvan a repetir... Pues... Políticas perjudiciales para la sanidad pública... Pues... Tenga reivindicaciones... Diciendo que no le votes más... Y... Y es como... Guay... Es decir... Eh... ¿Qué está descubriendo, señores? Es decir... Como... Es increíble... Y es más... Es que ellos presumen de... De financiar o de promocionar... La... La... La sanidad privada... Y... Muchas veces... Eh... Ayuso... Es decir... Más que Ayuso... Esperanza Quiere... Cuando le decían... Usted... Eh... Potencia... Eh... La sanidad... Eh... Privada... Y se dice... Y... Y... Porque es mucho mejor que la pública... Es decir... Lo decía Sisi Clara... Y su alumna dice lo mismo... De hecho... Eh... Repite... Exactamente lo mismo... Entonces... Toda la gente que sale ahí... Está defendiendo la sanidad pública... Y va en contra de las políticas... Eh... Nocivas para la sanidad pública... Y a favor de la privada... Que es lo que defiende el Partido Popular... Y a Vox... Evidentemente... Y Ciudadanos... Pero... Evidentemente... Piden... Eh... Tienen reivindicaciones políticas... Para que termine... La... Eh... Desarticulación de la sanidad pública... Es que... Es de cajón... ¿Vale? De esta manera... Bueno... Va como... Eh... En esta línea... ¿No? Aquí te pone imágenes de que... Como que hay políticos... Eh... Eh... De Podemos... Y bueno... Y sí... Si son... Ellos piden política a favor de la sanidad pública... Pues... Saldrán... Y ahí están... Pues el PSOE... Está más Madrid... Están ahí... Claro... Eh... En fin... Y dice... Ojalá lo de Podemos... Y la ensalada mental de la pancarta... Todo relacionado con la sanidad... Eh... Eh... Yo no sé si... Que es así la imagen... Eh... Dogmas... Dictaduras... Fascismo... Religión... Eh... Sumisión... Pérdida de libertad... Eh... Bueno... No sé... Alguien... Es decir... Que me imagino que esta no es la pancarta oficial de... De Podemos... Pero bueno... Eh... Por ahí creo que aparece un monstruo con cara de Ayuso... Bueno... Pues cada uno lo hace... Bueno... Y esta es la típica... A todo el mundo que apoya la manifestación... Le sacan sus trapos sucios... Eh... A la Audiencia Nacional... Eh... Almodóvar que... Eh... O que si va a la Ruber, ¿no? Como hicieron con Luis Tosar... Que si... Eh... Tiene dinero... Eh... O un offshore... Bueno... Eh... Vaya... Como si fueran... Eh... Los únicos que... Que fueran... O estuviera mal que lo apoyaran... Luego que si va Pablo Iglesia... Eh... Si estaba hasta Iglesia... Bueno... Pone ahí luego una foto... Como si tuviera algo que ver con las votaciones... En fin... Y claro... A mí de todo el hilo... Que bueno... Sigue es casi infinito... El tema flipante es este, ¿no? Dice... Sinceramente... Eh... Es más... Vamos más arriba... Dice... Supongo que a esto se refirirá el aportado de Más Madrid cuando habla de la manifestación transversal de la izquierda a la extrema izquierda... Eh... Vale... Y lo que dice aquí... Sinceramente creo que no teniendo... Eh... Que teniendo todo el derecho a manifestarse quien quiera... Lo de hoy... No representa todo Madrid... Y claro... Y pone una foto... De alguien con raza y con un perro... Eh... Como... No sé si quiere dejar entender que todo el mundo que se manifestaba... Eh... Era... Tenía rastra y tenía perro... Pues había de todo... De hecho... Eh... Bueno... No sé si quieren entender que todos los que se han manifestado... O eran... Eh... Comunistas bolivarianos... O médicos de izquierda... Eh... Sindicalistas... Que es una de las cosas que decían... Pero... Lo que vimos es... También el barrio Salamanca lleno de gente... Yendo por la sanidad pública... Porque si hay algo transversal... Es la defensa de la sanidad pública... Y que haya gente que pueda pagársela privada... Eh... Creo que la gran mayoría... Aunque puedan pagarla... Van a hacer campaña... O va a estar de acuerdo que se defienda la sanidad pública... Pues tiene empatía con el resto de personas que no pueden... Que no pueden... Eh... Pagarla... Entonces yo creo que si uno es medianamente... Empático... Y defiende la democracia... Y la igualdad de... De los derechos de la persona... Evidentemente va a estar muy a favor... Pero en fin... Eh... El nivel de clasismo... Y de... Bueno... De cinismo... Porque al final... Pone una foto rebuscada... De una persona... Eh... Bueno... Por tener rasta... Y en este caso aquí pone otra foto... Eh... Yo no sé... A qué se refiere... ¿Por qué pondré esta foto? Ayuso dimisión... Eh... Pídenos perdón... Bueno... No sé si se refiere al chico este... Pero en todo caso... Yo creo que la mania ha sido súper transversal... Eh... En mucho sentido... Ah bueno... Y la última... Eh... Madrid es tierra de acogida... Y supongo... Eh... Que por esa... Eh... Que por eso... Para manifestarse por la sanidad madrileña... Vienen autobuses... De Burgos o Toledo... Y la única prueba que pone... Son... Eh... Buses aparcados... Eh... En el retiro... ¿Vale? Que los que sois de Madrid sabéis que aquí hay un aparcamiento de buses... Cuando vienen coches... Eh... Autobuses... Excursiones de... De... Fuera de... De Madrid... El... Uno de los lugares... Céntricos donde... Donde hay un aparcamiento de buses más grande... Es en el retiro... Entonces... Eh... Esto no muestra absolutamente nada... Es decir... Que es como... Súper ridículo... Llegó el momento de no estar callado... De desmontar inventos que vienen envenenados... Es contra info... Que no es lo mismo... Pandemia digital... Desinfectando su finismo... Gracias por la suscripción... Muchísimas gracias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!